Ya, hola gente, vamos Listo, ese está bien Vamos con el desafío A ver como me va Está en modo espejo No Me sirve que no esté en modo espejo Acá hay que frenar un poco Para poder hacer el atajo bien, tranquilo Sin chocar con los demás No Necesito el toro Me van a manejar el personaje un buen rato Ahora recupero la velocidad Ahora me golpean Y voy tercero Vamos, vamos Y ahora que tengo espacio Voy a poder hacer el atajo tranquilo sin frenar Bien Ya tengo ese, el policial Voy a utilizarlo ahora Ya, por lo menos ya estoy en el podio Va a ver si llevo, si termino primero No Me caí Me caigo Me caigo o no Ya no Necesito agarre Bien Bien, bien Gira, gira 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 Tres Tres Uno Gane No, no estuvo difícil Yo quiero ese auto Yo quiero ese auto el que tiene Roxy Pero bueno Por ahora no se puede Ya Y logro Ah, ya es una carrera Vamos a ver como nos va Bien 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 Si, si No Ese poder no me sirve Mejor me voy para el atajo igual Necesito velocidad Creo que horrible las cosas que me salen No Justo utilizo velocidad ahora Bien Por acá Pero todos los poderes fueron horribles Ninguno Ninguno de velocidad Y la idea es hacer Menor tiempo Vamos Quiero una foto Ahí Ahí Me gusta como se ve el reflejo Del De la pintura Del domo Ahora Ya Lo único que necesito hacer ahora Es el atajo Y hacerlo bien Bien Esto lo tengo que utilizar Necesito un teletransporte Necesito que cargue el otro Rápido Bien No se si habré hecho un buen récord Se puede hacer mejor Porque me salga un poder Super malo al inicio Pero bueno Vamos a cambiar El auto El auto Ah no toca con ese Pero el personaje Si es distinto Ya jugué con este Con Benny Si Si Yo jugué con Benny Toca este Y vamos Con el de la Blizzard Ball Vamos Y ya No me gustan Esas ruedas Que tiene Esas ruedas No Gira 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 Algo doble Me sirve No Londavisco Ahora ese poder Del terremoto No Me fui del mapa Bien Me sirve Lo voy a gastar Así agarro esta Necesito un poco de velocidad Ya El salto El salto Bien Ahí Esquerra Esquerda No Bien No Teletransporte No No Va a rebotar Cae dentro De la pista No cayó dentro No sirve De No sirve De nada Esa protección Si al final Te bota igual De la pista Esquerra Ya Hay dos En modo espejo No Publicidad No Y quien hace Una publicidad Mala Porque hace Una publicidad Tan mala Y ahora Y ahora Mushroom Bruto Y ahora Todavía no Un poco más adelante Para que no me Manden un giro Que nada que ver Ya me protejo Esta es la peor combinación Ser intangible Y tener El Me sirve Lo único que debo pegarle Espérale Bien Fue un mal movimiento Del Extraterrestre La verdad No Gira 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 No saltes No No saltes Apuesta que No saltes Bien Ahora el policial Está listo Vamos Un poco de fuego Y listo Estuvo fácil Igual es una buena Combinación Ese personaje Con este Así que Con el auto Difícil que pierda Ahora Por acá Ya Acá debo chocar Estas cosas Así Generó Velocidad No No puedo chocar Con nada Más Bien No Justo Me leen Si hubiera activado Un poco Antes Hubiera podido Agarrar Un poder Bien Me sirve Me tiro Por acá Y agarro Un poder El policial Pero voy a utilizar Un poco Esto Ahí Bien Gira 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 No No agarré Ninguno Ahora si Se ve genial El fuego No agarré No agarré Nada Listo Y Llevo Es tan fácil Es tan fácil Las carreras Eso pasa Cuando uno Tiene un buen Personaje Y un buen Auto Ese auto Está bien Diseñado Me gusta Por acá Ya Me sirve Este Necesito El nitro Todavía no En el suelo Ahora No Mucho Rebote Demasiado Rebote Ahora Bien Por acá Esto Lo voy a guardar Ahora Lo gasto Para agarrar Otro Distinto Todavía 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 No Ahora Justo Tengo El policial Ahí Todavía No 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 Choques Que rabia Como puede Chocar Ya Vamos La combinación La triple Combinación Todo Listo 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 El tiki Dos Dos Uno Ahora Ahí está El bombero Ya El policial El tema El tema Es que Con tanta Velocidad El atajo Va a ser Un poco Más Complicado Utilizarlo Ya Ya Llega Un teletransportador Un nitro Un nitro Por acá Vamos Carga 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 Quiere Quiere mucho Bien Me sirve Voy a tener Que utilizar Las dos Por si Pasa Viene El policial No Hice Más Tiempo Que raro Pensé Que había Hicho Menos Pero Bueno Lo voy a dejar Así Así Que Nos Veremos En Otro Video Adiós Chau Chau Chau